Hola chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y en este vídeo os voy a hablar acerca de la balanitis. ¿Qué es la balanitis? La balanitis es una condición del miembro en el que el síntoma principal es que el glández se te empieza a pelar. A veces también inflama lo que es el prepucio. Hay varias causas que pueden ocasionar balanitis en el hombre. Una de ellas puede ser el uso de productos de cuidado personal muy agresivos que pueden estar ocasionando esta reacción. Yo recomiendo siempre pasarse a productos de cuidado personal 100% naturales. Yo he recomendado en el pasado este jabón para minimizar la exposición a los disruptores endocrinos. Es mi jabón favorito, lo empleo para todo el cuerpo y también para lavarme mis partes privadas. Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo si estás interesado. No es mi enlace de afiliado ni nada y yo no me llevo ningún tipo de comisión por promocionarlo. Igual que puedes usar este jabón, también puedes usar cualquier otro gel que esté formulado a base de ingredientes 100% naturales. La segunda causa y la más principal suele ser por una infección de un hongo. Esta infección se puede dar en tu propio organismo debido a una dieta en la que estás consumiendo mucha azúcar. En ese caso recomiendo que minimices por completo el consumo del azúcar. Si tienes que endulzar el café o alguna bebida, pues puedes emplear azúcar de coco. O hay otras opciones, hay otros endulzantes naturales también que te ayudarán a eliminar el azúcar de tu dieta. Pero esto es muy, muy importante. Otra causa también, la cándida también puede ser transmitida. Si tu chica, por ejemplo, se está tomando las pastis, métodos anticonceptivos, esto puede desequilibrar su flora vaginal y puede ocasionarle a ella una infección de hongos. Puede ocasionarle a ella cándida y ella te lo puede transmitir también. No lo considero una ETS, no es una ETS, pero también si te lo transmite la chica, empezarás a sufrir de balanitis y de su síntoma principal, que es básicamente que el glande se te empieza a escamar, se te empieza a pelar. Y la tercera causa, también menos común, suele ser alguna ETS, ¿vale? Generalmente, si se debe, si la balanitis se debe a una infección sexual, también se suelen presentar otros síntomas como ardor a la hora de orinar y sobre todo descarga del miembro, ¿vale? Empieza pues a emanar de la uretra alguna sustancia blanquecina o amarillenta. Generalmente, se suele tratar de la onorrea, que es siempre sintomática en hombres, ¿vale? Y también puede ocasionar este síntoma principal de la balanitis, en donde pues se te empieza a pelar la piel del glande. Estas son las causas principales. Otras causas secundarias pueden ser eczema, psoriasis, pero esas son las tres principales. ¿Qué es lo que puedes hacer para tratarla naturalmente? Bueno, recomiendo primero de todo elevar tus defensas naturales. Esto lo puedes hacer a través de la alimentación, a través de algunos suplementos como un complejo de vitamina D, vitamina C, incluyendo más frutas en tu dieta, y los antibióticos naturales que nos encontramos en alimentos como el ajo, ¿vale? Luego también recomiendo no usar ningún producto de cuidado personal sintético, nada de geles de supermercados ni nada. Opta por un producto de cuidado personal 100% natural, formulado a base de ingredientes naturales. Y luego lo que puedes hacer también es, este es mi tratamiento favorito, es aplicarte algo de aceite de coco en el glande. Además de ser emoliente y ayudarte a hidratar la piel del miembro, el aceite de coco tiene propiedades anti-hongos, antibacterias y antivirales también. Lo recomiendo encarecidamente. Para mí esta es la solución que siempre me ha funcionado en caso de que, pues, sufra, si sufro algo de, si sufro de varanitis, el aceite de coco es el tratamiento número uno. Desde el momento que me lo aplico, antes de irme a acostar, en uno o dos días se me va, ¿vale? Entonces, estas son las causas principales. Estos son los tratamientos que recomiendo. Y adicionalmente también si se debe a una infección de hongos natural, o sea que no te lo ha transmitido tu chica ni nada, puede deberse a la dieta que estás llevando en donde estás consumiendo seguramente muchísimo azúcar y muchísimo alcohol. La solución sería recortar en la ingesta de alcohol y también evitar por completo el consumo del azúcar durante un tiempo hasta que el pH de tu sistema se vuelva a equilibrar, el pH de la zona genital se vuelva a equilibrar. Para ello también, adicionalmente, puedes emplear el aceite de coco que te ayudará muchísimo. Y eso es todo. Espero que este vídeo os haya ayudado. Un abrazo.